Nos encontramos con Johnny Gutiérrez, presidente de la Comisión de Carrera del Hipódromo Córdoba, que nos va a comentar un poco sobre la protesta realizada hace instantes en el Hipódromo Córdoba. Johnny, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tomás? Gracias por hacerme una nota. Nosotros hoy nos manifestamos porque necesitamos que el COE escuche las demandas que tenemos desde el Hipódromo Córdoba, que somos un montón de gente trabajadora, que trabaja todos los días del año y que viene trabajando hace cuatro meses preparando los caballos de carrera y nos han denegado el permiso para una reunión donde se iban a mover la mitad de los caballos que se mueven diariamente en el Hipódromo. Consideramos que a lo sumo iba a haber, son carreras sin público, iba a haber a lo sumo 20 personas por carrera, y la mitad de los caballos que normalmente se varian. En un predio de 19 hectáreas entendemos que no corremos ningún tipo de riesgo y respetando todos los protocolos sanitarios que incluso constan en el mismo COE, nosotros lo hemos presentado. Lo que queremos en esta manifestación es que la gente del COE escuche, entienda por ahí nuestra actividad y si pueden que nos concedan una audiencia, nosotros necesitamos explicarles las necesidades que tenemos. Perfecto. ¿Y consideras que fue positiva la manifestación? Sí, totalmente. Fue muy pacífica, ordenada, respetando el distanciamiento social en todo momento. Y bueno, también nosotros necesitábamos canalizar la inquietud que tenemos para que nos escuchen, levantar un poquito la voz para que a ver si los organismos estos se solidarizan un poco con la gente y las necesidades que estamos teniendo, las diferentes actividades, en este caso el turf. Perfecto. Hablo Johnny Gutiérrez para el Paseo en Turfística, que necesitamos volver a correr en el Hipódromo Córdoba. Muchas gracias. Gracias a vos.